¡Ey! ¿Qué? ¡Pase chavalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Vasco Catalana Y vamos a continuar Estamos con nuestra real sociedad, estamos en el mercado de invierno Y hoy, hoy van a venir 3 jugadores gratis Ya he estado buscando jugadores He tenido que buscar fuera de las 5 grandes ligas Porque sí, he estado buscando los que había en esas ligas Y no, ninguno, ninguno He aceptado venir, pero tenemos varios jugadores Uno del Barça, uno que todos conocemos Y uno que intentaré que sea el primer fichaje del día de hoy Y después otro de los 2 jugadores Que vienen de la Liga Rusa, o que vienen de la Liga Rusa Porque sí, porque ya sabéis que las 5 grandes es imposible Y por potenciales y tal Pues son los mejores que he encontrado Y aportarán al centro del campo, ahora veremos quiénes son Porque claro En el centro del campo tampoco es El lugar donde más necesidad tenemos, pero bueno Si son los centrocampistas Los mejores que hemos encontrado, pues bueno, centrocampistas, sin más Al final también Rafinha y Arramendi Son jugadores que están ya al máximo de su potencial Así que bueno, en algún momento iban a salir Zuelia y Aleña tienen más potencial que ellos dos Y subirán O si no los jugadores que llegan, pues le quitarán el sitio A Arramendi y Rafinha Que seguramente están en su última temporada Y eso que Rafinha acaba de llegar Pero bueno, Rafinha llegó barato Así que seguramente le sacaremos Beneficio económico a su venta Si es que lo vendemos Que ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Yo voy a poner a un jugador transferible Y tenerlo tres temporadas transferibles Sin que se vaya ningún equipo En fin Vámonos al centro de traspasos Y vamos a ver cosas Cosas Messi Messi es el jugador del Barça Vaya, no hay Más misterio ¿Hay más jugadores del Barça? Sí, Arturo Vidal a cada contrato Y también lo hace Ivan Rakitic Pero Ivan Rakitic no está ya en el Barça No sé Yo creo que al principio de temporada sí estaba Pero ahora no está Lo habrá fichado ya algún equipo Y después los jugadores rusos Y de la liga rusa Que son Anton Miranchuk Y Roman Tomnik ¿Vale? Son los dos jugadores que podrían medir Uno media punta Y el otro medio centro defensivo Por potencial son lo mejor que puedo traer ¿Vale? Pues esos serían los tres jugadores Que van a llegar gratis Miranchuk, Zavni y Messi Y Messi, ¿no? Después tenemos también a Marco Curella Urella No lo sé Que tiene 88 de potencial Y acaba contrato Pero al ser menor de 23 años No lo puedo traer gratis Pero si puedo ficharlo en este mercado Por debajo de su valor De hecho veis ahí El juego me dice entre 17 y 34 34 no es por debajo Pero 17 sí Y yo creo que Yo creo que lo podemos sacar A Curella Por menos De su valor en este mercado Hay que ver Cómo ajustamos los presupuestos Pero yo creo que Nos podría llegar Porque tenemos 29 millones Aunque nos cuesta 20 millones Curella Tenemos 9 millones Para firmar el contrato de Messi De Zavni y de Menalchuk Yo creo que le sobra Así que sin más Yo creo que vamos a comenzar Primero me interesan más los gratis Así que Sí Vamos a tirar de Messi Vamos a ir a por Messi Hola Leo ¿Qué tal? ¿Te vienes? ¿Te vienes Leo? ¿O qué? Es un reto para ti ¿Eh Leo? De venir aquí a la Real Sociedad E intentar ganar a tu Barça Bueno que ya no sería tu Barça ¿No? Bueno sí Tu Barça Quiere firmarme un año Dos por lo menos Tío Dos por lo menos Cláusula de rescisión Sí le voy a poner No sé cuánto La que me deja el juego Pero sí le voy a poner cláusula ¿Centos? 117 120 120 Vamos a dejar esta cláusula En 120 millones Nadie va a pagar 120 millones Creo Y si los pagan Pues eso es un dinero Que nos va a venir muy bien Así que tampoco me voy a quejar Y después el tema sueldo Cobra 21.500 En el Barça 25.000 aquí en la Real ¿No? Pero tengo que estar claro Está cobrando muy poco en el Barça Porque está en la Liga Irlandesa Pero es que pasa de un equipo De la Liga Irlandesa a otro Vale 25.000 ¿Le he pagado de más? Puede ser Puede ser Puede ser que haya pagado de más Pero claro Nos venimos a nuestra plantilla Y vemos que Rodrigo Gómez Cobra 60.000 Y que Messi cobre 25 Pues la verdad es que es algo ridículo Buen trabajo ¿Qué ha pasado? Vale Ficha un jugador Crucial del primer equipo Asignado a la posición de delantero Supongo que será eso Bien Pues hemos cumplido un objetivo Así sin querer Sí Hemos cumplido un objetivo Y no solo eso Sino que para la próxima temporada Para la tercera temporada De esta serie Tendremos a Messi Messi con la camiseta De la Real Sociedad Va a ser curioso Va a ser curioso Cuanto menos Y Y tengo muchas ganas de verlo Vamos a por el siguiente Fichaje Don Miranchuk También ha salido al hermano Alexei Miranchuk Pero ya había fichado a Alexei Por el Wolfsburg Por eso no lo tengo aquí Si no había fichado A los dos hermanos Miranchuk Eh Puff Roll Es que no sé qué media tiene Este jugador ahora mismo Ocasional Importante Qué media tiene A ver un segundo Tiene Espérate ¿Cuál es de los dos? Es este de aquí Anton Miranchuk 77 de media Y estamos En el mercado De invierno De la segunda temporada Es decir Que puede ser que tenga 80 Con 80 de media Que me pida un rol de importante Me parece demasiado Voy a ver si puedo ponerle rotación Pues yo te pongo importante Pero después no te quejes Que no te pongo importante Porque quiero firmarte Pero No sé yo No sé yo Anton No sé yo Cómo está el tema Cláusula ¿Cuánto me deja? Cláusula de 35 millones Únicamente Vale Sí Supongo Supongo que sí Sueldo Por favor Que me lo diga él Por favor Por favor No me lo digo ¿Cuánto cobra? Pues cuánto cobra Cuánto cobra Cobra 40.000 Cobra 40.000 Pero está viniendo A la liga irlandesa 20.000 ¿Aceptas? Es una oferta justa ¿Le estoy pagando de más? No lo sé No lo sé Cobra 40.000 Le estoy pagando la mitad Es que no sé Es que no soy adivino Es que Eh Pues 20.000 Tío Se va a quedar con 20.000 Yo ya he guardado la partida Y ahora vamos a por Roman Zomning Vale Otro jugador ruso Otro jugador De la liga rusa Eh 79 de media este Con 83 de potencial Miranchuk tiene 84 Este cobra 54.000 Rol importante Te voy a aceptar Rol importante A ver Este tiene 79 Este sí puede ser Que esté en 81 82 de media quizás Y claro Con 81 82 de media Ya le he quitado el sitio Y a Romendi Claramente Que llegue este jugador La próxima temporada Significa que la próxima temporada Va a salir Y a Romendi Por una cuestión de edad Y por una cuestión de que Vamos a traer a Zueldia Y a Zomni Y que ya realmente Va a sobrar completamente ¿Qué cláusula me deja ponerle? 30 ¿Menos? Menos que a Miranchuk Me sorprende 32 y medio Por lo menos Vale 32 y medio Sueldo Me tengo que ponerlo a mí Le voy a poner 20.000 también Le voy a poner 20.000 también Porque no sé cuánto Tiene que lograr este jugador 20.000 Pues 20.000 Mucho Poco No lo sé 20.000 No sé si es mucho No sé si es poco Sé que son 20.000 Vale pues acabamos de Hacer nuestros 3 fichajes gratis Para la siguiente temporada Miranchuk Leo Messi Y Roman Zabrin Hay uno que destaque Evidentemente por encima De los otros dos Y con esto Con esto Y mucho más Nos vamos a ir al mercado Vamos a ir al mercado A fichar a Cucurella ¿Qué significaría fichar a Cucurella? Significaría tener un extremo De 81 de media Y 88 de potencial Un extremo izquierdo Significaría Significaría La salida de Barrenechea En principio cedido Cedido No tengo intención de venderlo Pero vamos a ir poniendo ya cedible Porque Cucurella llega ahora Si a Cucurella lo fichas Llega ahora No llega La próxima temporada Vamos a ver cuánto pide el Barça Pero yo creo que Yo creo que vamos a poder hacer Un buen traspaso Yo creo que por 20 millones Vamos a poder sacar a este jugador Y sacar a este jugador Por 20 millones Ten 95 de valor Me parecería una operación Bastante buena Vamos a ver Vamos a ver Que Que pide el Barça ¿Qué pides? ¿Qué pides? ¿Ese tiene? ¿Ese tiene el entrenador? Supongo que sí No voy a ofrecer Jugadores para intercambio Ni nada Y voy a ofrecer 16 Sé que estoy ofreciendo Bastante por debajo del valor Vale Pero no me han rechazado No me han rechazado Están abiertos a negociar 18 27 700 Se me va un poco de eso ¿Eh Quique? 20 Estamos negociando Yo no tengo brisa De momento en 20 millones Se lo piensa Que en 20 millones se lo piense Es bueno para nosotros Vale Pues ahí que se está empezando El traspaso de Cucurella Nosotros que vamos a seguir avanzando Por supuesto A ver Ya tenemos respuesta Joder que rápido 27 700 No pasa nada No pasa absolutamente nada Nosotros guardamos la partida Volvemos a negociar Y vuelvo a ofrecer 20 Y si no acepta 20 Pues 22 Pero yo creo que lo vamos a sacar Por debajo de los 25 De valor que tiene Cucurella O si no por los 25 justos Pero no por más Y sacar los justos Por el valor que tiene el jugador Es un buen traspaso Siempre Vale Cucurella 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 20 Voy a insistir con los 20 Insistimos Insiste ese tiempo No pasa nada Subimos 22 Y medio ¿Qué tal Quique? Quique Estás duro Está duro Quique No bajas 25 25 Bueno al final Ha sido el problema La orden del jugador Pensaba yo que va a ser Por un poco menos No ha podido ser Pero sacar a Cucurella Por 25 millones Es un traspaso De una hostia Esto es una operación Tremenda Que vamos a hacer ahora mismo Por ese jugador Que como decía antes Tiene 88 de potencial Y es uno de los que he encontrado Yo aquí antes en la lista De De jugadores que Que acababan contrato Vaya De hecho lo voy a buscar Por aquí de nuevo Aquí lo tenemos A ver si lo encuentro A ver si lo encuentro Espérate a ver si me he colado Por favor Quita el filtro de edad A ver Ahora Efectivamente Marco Cucurella 78 de media En su primera temporada 88 de potencial Efectivamente Marco Cucurella Que va a ser un pedazo De traspaso Ya os lo digo Ya os aviso Va a ser un jugador Que nos va a dar mucho Y además Pues otro jugador más Que le quitamos al Barça Al final Al final tenemos Un mercado limitado Nuestro mercado Está limitado A los equipos De nuestra liga Y a la liga rusa Y poco más Porque de la portuguesa Tampoco tienen mucho interés En venir De la holandesa Casi que tampoco Es que nuestro mercado Está muy limitado Y dentro de esas limitaciones Si tenemos que tirar del Barça Pues tiramos del Barça ¿Qué queréis que os diga? Si hay que fichar Jugadores del Barça Ficharemos jugadores del Barça Pero es que es una Es una de las De las mayores zonas Donde podemos Fichar El Barça El Barça, tío Robar jugadores al Barça Es una de nuestras Pocas posibilidades ¿Cuánto le pago yo? A la Cucurella Cobra 5.800 Pongo 7.000 Más bien, ¿no? Va bien Pues Cucurella Nuevo fichaje De nuestra Real Sociedad Jugador que llega ya ¿Vale? Este jugador Lo tendremos desde ya En la plantilla Y bueno Barrenechea Pues muchas gracias Pero Pero a ver Muchas gracias Y no sé Algún día No, algún día nada Así que no Así que no tiene No tiene potencial para nada Vale Aquí vamos a sacar A Rodrigo Góez Que es el que menos Resistencia tiene Que esos jugadores Los tenían puestos ahí Por la resistencia Que tenían Montielo Y Alcavali Rodrigo Y ya está Pues llega Barrenechea Al banquillo Bueno Tenemos un reserva más A no ser que salga sucedido Y Cucurella Que la va a reventar En ese extremo izquierdo Suplente ¿Qué nos faltaría? A mí me gustaría Hablar de la izquierda No nos vamos a engañar Pero ahora mismo Con tres millones Creo que está la cosa Un poco difícil Y Nacho Monreal Bueno Pues Lo suyo sería Meterlo en alguna operación De intercambio No sé si va a ser posible Quizá tendría que haber mirado Al volatral izquierdo Quizá Quizá No nos vamos a engañar Estoy a tiempo de mirar Al volatral izquierdo Estoy a tiempo de mirar Al volatral izquierdo Vamos a parar aquí Y voy a mirar He encontrado un par de opciones Que pueden ser Realmente interesantes Voy a guardar la partida Que no lo he hecho Y vamos a intentar Algún intercambio aquí Con Nacho Monreal Hay un jugador Que está jugando En el Kawasaki Frontale Que jugaba en el Wellington No sé qué No lo sé Kakaze Liberato Kakaze Neozelandés Vamos a A negociar Sí Me deja negociar Vale Tiene Tres y pico de valor Me ha parecido ver A ver Kakaze Kakaze Tres seiscientos de valor En la primera temporada Ahora mismo debería tener Cuatro o cinco millones Quizá de valor No lo sé Vamos a Intercambiar jugador Lateral Nacho Monreal Cuatro millones Seiscientos está valorado Nacho ¿Qué dices? Vamos a ver Este jugador Tiene tres seiscientos de valor En la primera temporada Ahora mismo tendrá cinco o seis Y me está pidiendo Diez millones Y Nacho Monreal Aquí se te ha ido la cabeza No sé si te pagó Nacho Monreal Y Si te voy a pagar Un millón setecientos Y ya estaríamos hablando De De seis millones Por este jugador Y seis millones Me parece una cantidad Correcto No te voy a pagar Mucho más No te voy a pagar Mucho más Por este jugador Por el libera Tocacafe Es que a ver No sé qué hacer ¿Queda mercado todavía? Sí Queda mercado todavía Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer como que Esto no ha pasado Vamos a avanzar un poco En el mercado Y vamos a ver Si tenemos un valor De este jugador Porque Me están pidiendo Catorce millones por él Y no sé qué valor tiene Pero No creo que valga Catorce millones Este jugador No creo ni de coña Después el otro jugador Es un Estados Unidos No sé si no me equivoco Lindsay Que tiene Una cláusula De 1.250 Que acaba contrato Pero que el club No lo quiere vender Así que ahora Vamos a avanzar Y ahora Vamos viendo Partido contra Weisca Vale El primero del día de hoy 4-0 Hat-trick de Rodrigo Covey Su gol de William José El Barça ha ganado 0-4 al español Así que nada Seguimos como estábamos Y De hecho Seguimos mejor Porque el español Se queda más lejos Ahora mismo El Atlético Es el El Atlético Es el tercero A 12 puntos Bastante lejos ¿Qué tenemos por aquí? Vale Ha habido oferta de cesión Por Barrenechea El Medipol Vas a acceder Y ahora hay otra Del Norwich Vamos a ceder Vamos a negociar Para que sea Una cesión corta Y ya no sabéis Y ya no sabéis Que se quiera ir cedido No Estoy diciendo que sí Pero no quiero que se vaya cedido No tengo ninguna intención De que ya no sabéis Se vaya cedido La verdad Pero es que ninguna Es que si juegas poco Si juegas poco Pues juegas poco Tío Que es el que damos No vamos al día Vale Hay acuerdo para la cesión De Barrenechea Voy a aceptar las dos Y ya que el jugador decida Realmente creo que cualquiera De las dos es buena Yo creo que puede ser titular En el Basac City Es titular seguro Y en el Norwich Seguramente también O sea Titular indiscutible Esto 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 Se va a quedar así de momento Barrenechea Lo voy a seguir entrenando Hasta que se lo haya cedido Pues yo lo voy a Lo voy a entrenando aquí Vale Vamos a Continuar Y me gustaría saber La valoración De esos laterales izquierdos Que valor tiene No la media La media me da un poco igual Si me gustaría saber En el otro Oye Yaluza Y quieres dejar de quejarte Tío Que pesado Un poco pesado Se ha quejado Un momento Y se está quejando Ahora otra vez Tío Barrenechea Según el Norwich Vale Yo también me iría A la Premier Antes que al Liga Turca La verdad Chate jugador ¿Qué pasa? Ya no sabes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué pesado ¿No? Está un poco Está un poco pesado Está un poco pesado Tenemos ya noticias Sobre el lateral izquierdo El que hace No No tenemos valor de jugador Y esto es lo que decía Linsay Estadounidense Está jugando en el Sporting Casa City Tiene clausura De 1.250 La cláusula Creo que está Ligeramente por encima De su valor Pero vamos Que una tontería Por cierto No he mirado el valor De Kukurey Ya no vale para nada Ya se ha perdido valor Ha perdido valor Pero Pues sí Pues se ha perdido valor Pues maravilloso este juego Es un asco de juego Tío Descontento por una mala gestión Dice Kukurey Ya pues no sé por qué Exactamente Si acaba de llegar al equipo Que mala gestión No ha dado tiempo A tener una mala gestión Se acaba de llegar al equipo Que quiere debutar Necesita tiempo para adaptarse Vamos a decir eso Que es tontería Porque aquí no hay tiempo A adaptación Y nada ¿Recuperaréis terreno Antes de que acabe la temporada? No ¿Está preocupado Sosuna? Puede ¿Los recuperaremos terreno? Bueno tengo que decir Que lo intentaremos Pero no vamos a recuperar terreno Ya os lo aviso Os lo adelanto Tenemos ese partido Contra los Sosuna De momento Es que es partido por semana Es que si es partido por semana Tío Los suplentes Ya lo siento mucho ¿Sabes? Pero Pero sacar a los suplentes Contra los Sosuna Y arriesgarnos a perder puntos Así de gratis Pues no Pues no Es que no Os Sosuna Real Sociedad Vamos a poner partido Con los titulares Y los titulares Pues van a meterle 5 A Os Sosuna Con Miquel Merino Con Miquel Oyarzabal Con Rodrigo Goiz Con un doblete Con Carlos Aleñá 5-1 ha ganado El Barça-Atleti Y nosotros 0-5 a los Sosuna Si queréis Lo metemos nosotros 4 antes Mete 4 el Barça Metemos ahora 5 Mete el Barça 5 Mucha casualidad Muchísima casualidad Vemos ahí los goleadores Griezmann, Messi Coutinho Jordi Alba Entre los 8 primeros 4 jugadores del Barça 3 nuestros Miquel Oyarzabal Rodrigo Goiz Y William José Nuestro tridente Ofensivo Rodrigo que parecía que no Pero se ha animado En estos dos últimos partidos Marcando 3 y 2 goles 5 Que lo han metido ahí arriba Antes no estaba Vale Tenemos que lanzar un día Para tener entrenamiento Hostia Nos han quitado el entrenamiento No puedo hacer entrenamiento Mientras estamos en el último día De mercado Pues vaya No, no Pues vaya Tenemos informes finales Lo de buen trabajo Me da un poco igual Y Los informes finales Voy a mirar si hay algo Si tenemos alguna novedad ya Ya no vamos a avanzar más Si no tenemos ahora mismo El valor de estos jugadores No lo vamos a tener Vale Liberato Kakaze Liberato Kakaze Voy a negociar por Liberato Kakaze A ver qué pasa A ver qué pasa con el neozelandés Porque Porque no sé Es que no sé Creo que piden demasiado Yo creo que piden demasiado 3.600 de valor En la primera temporada Tío ¿Cuánto ha podido subir el valor? Es que no ha podido subir Mucho más Es que no ha podido subir Lo que me están pidiendo Nacho Venga Nacho Monreal Lo vamos a meter Ahora no les interesa Nacho Monreal Hace un momento Si os interesa Y ahora no ¿Cómo es esto? Interesa el portero No tengo portero Bandas Merkelans Podría vender a Merkelans En la operación Centrocampistas Beñat Pues mira Pues a Beñat Lo voy a vender Tío A Beñat Lo voy a vender Porque es que Beñat Tiene toda la pinta De que no lo voy a vender Y tiene ya 33 años Es probable Que la próxima temporada Se retire Beñat y 7 millones ¿Pero cómo que Beñat y 7 millones? Me está pidiendo 15 millones Por este jugador Prácticamente No voy a pagar 15 millones Por este jugador Pero es que ni de coña Y esto que estoy ofreciendo Ahora mismo Serían 7 y 13 10 Pero si ofrezco Estos 10 No sé si tengo Para pagar después El sueldo del jugador Ponen 2.800 Tío Voy a guardarme ahí 200.000 más A ver si Podemos hacer algo 5.900 Y un 20% Pero bueno Que bueno Voy a ofrecer estos 3 Y ese 20% Y a ver 4.500 Que no tengo Tío Que no te puedo ofrecer Más de 3 Tío Es muy simple O aceptas 3 O no hay trato Tío Que no tengo más dinero Nada Yo creo que este jugador Se va a quedar ahí Mira paso 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 Porque no puedo Es que no puedo Y me está insistiendo ahí Con 4 millones Y un 20% Y no tengo Vale Pasando de Pasando de este jugador A ver Opciones Tengo opción De conseguir algo De dinero En estos En estas últimas horas A ver Merkelans Esta es transferible Eres el único Probabilidad De que venda Merkelans Yo diría que ninguna Yo diría que ninguna Pero vamos a apurar Vamos a apurar A ver si Tenemos suerte Ya habrá oferta Por Merkelans Lo vendemos Y de repente Puedo fichar a A este jugador Que puedo bien Que no puedo Pues Iremos por el otro 1.250 Pagamos la cláusula A tocadeja Pum Y fue Pagamos la cláusula Y es un jugador joven Que tiene 81 creo De potencial Si me equivoco 81 de potencial Tiene 62 de media De inicio Ahora mismo tendrá 64 o 65 de media No mucho más Y bueno Pues si puede venir bien Si no pues No pasa nada Si no No pasa nada 7 horas para fin del mercado No llega oferta Por Merkelans Ni llega Ni va a llegar Tenerlo clarísimo 6 horas 5 Nada Última oportunidad Para que llegue una oferta Por Merkelans No llega ninguna oferta Por Merkelans Así que se ha acabado El mercado En cuanto a ventas No voy a vender más jugadores A no ser que hayan pagado Alguna cláusula Que podría ser Siempre tardaba un poco En llegar al mensaje No ha pagado ninguna cláusula Así que nos quedamos Como estamos Liberato que hace Que tenía buena pinta Pues Pues va a ser que no El Huesca Que lo está pidiendo Cedido A ver Si yo no puedo pedir Lo cedido ¿Por qué el Huesca sí? No lo sé No lo sé Y con ese jugador Pues el club No está dispuesto a vender A Jaylin Lindsay Problema No voy a saber Si pierde valor Si gana valor Pero bueno Cucurella me ha perdido Medio millón de valor Y ni me he dado cuenta Así que tendremos Que arriesgar también Con Lindsay Que tiene en su primera temporada 600.000 de valor Ahora quizá tiene 800.000 No sé Podría ser No podría ir por ahí La cosa Nos va a costar 1.250.000 Y bueno pues Pues es lo que hay Pues es lo que hay Promesa Pues promesa Promesa A ver Este jugador Viene De cara al futuro Cierto es que tenemos En plantilla A Alex Sola Que lo tenemos cedido No, no lo tenemos Ahora mismo en plantilla Está cedido Pero es jugador nuestro Pero bueno Con esto pues tendremos Otro lateral ahí joven Lo vamos a poder ir entrenando Y eso Sin más 3.000.000 de cláusulas Ya ves 3.000.000 de cláusulas Con eso no hacemos nada Con eso no hacemos Absolutamente nada Pero se la voy a poner Y el sueldo Voy a mirar cuánto cobra La MLS cobra 750 euros Va a poner 2.000 Tío Va a poner 2.000 Y deberías aceptar 2.000 Vale Aceptar 2.000 Como no puedo saber Si pierde o gana valor Nos quedamos Tal cual estamos 1.300.000 Me sorprende que tenga tanto Descontento o una mala gestión Vamos a ver Acabo de llegar al club Y ya está descontento ¿Cómo es esto? ¿Cómo se come esto? Bueno a ver Con este jugador ¿Qué ganamos? Ganamos un reserva Que no nos viene mal Porque teníamos muy pocos Ganamos un jugador Que Bueno pues Es joven Tiene Buen potencial Y nada Puede jugar a los dos laterales Bueno puede ser un buen reserva Puede ser un buen reserva Y a la larga Un buen suplente Pues con eso Yo creo que cerramos ya el mercado Ya no va a haber más fichajes No va a haber más ventas Y Vamos a terminar estas últimas horas A ver que Que pasa Aunque no creo que pase mucho No debería pasar absolutamente nada Porque si me llega una oferta No voy a hacer nada Y Yo no puedo fichar Así que Voy a esperar a que quede una hora Vamos a hacer un repaso Por los equipos de nuestra liga A ver como se han reforzado O se han debilitado Y esta oferta que acaba de llegar por Rulli Pues Pues no Se llega tarde Llega muy tarde Vale Este es nuestro resumen De ese mercado Hemos vendido a Sergio Herrera Portero Hemos fichado a Messi Viranchuk y Zabri Que era la próxima temporada Hemos fichado a Cucurella Por 25 millones Y hemos fichado a Linsay Por 1.250.000 Vale Esto es lo que hemos hecho en el mercado Cucurella viene a aportar desde ya Linsay Viene a aportar en el futuro Y los otros 3 Llegarán la próxima temporada El Eibar Pierde a Dimitrovic Por 0 euros Tiene pinta de que lo pierde Pero de cara a la siguiente temporada No para este mercado El Huesca no se ha movido El Atleti pierde a Herrerín Y a Íñigo Córdoba Osasuna Ficha a Angulo Entiendo que gratis Para la próxima temporada No para esta El Alave no se ha movido El Barça pierde A Messi Que nos lo hemos llevado nosotros Y ha vendido A Cucurella Un Titi Y Piqué No porque lo de Piqué Es una venta Que yo sepa Piqué no acababa de contrato Así que lo de Piqué Debería ser una venta Piqué 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 ¿Dónde andas? Piqué ¿Dónde andas? ¿Cuánto hay que bajar Para encontrar a Piqué? Pues no sé cuánto hay que bajar Rakitic 75-800 No sé cuánto hay que bajar Para encontrar a Piqué Pero tiene pinta De que es una venta Vale Pues el Barça Ha perdido dos centrales Ha perdido dos centrales Ha perdido a Cucurella Y perderá a Messi La próxima temporada Girona no se ha movido Tampoco lo ha hecho el Zaragoza Tampoco el español Y con eso Damos por finalizado El mercado De invierno Vale Pues Interesante El Barça Se ha debilitado Claramente Veremos cuánto le afecta No creo que mucho Sinceramente No creo que le afecte mucho Pero ¿Qué centrales se queda el Barça, tío? Ya por curiosidad Por saber que Que ha hecho el Barça con la defensa Porque no ha llegado ningún central Y ha perdido a dos Porque yo creo que lo de Piqué Lo de Piqué No es para la próxima temporada Lo de Piqué es ahora ¿Verdad? Efectivamente lo de Piqué es ahora Pues el Barça se queda de centrales Al Engled Como central de primer nivel Y se queda a Todigo y Araujo El Barça ha perdido bastante Y no tiene lateral derecho El Barça Bueno, pero esto Esto era antes En el mercado de invierno No ha vendido ningún lateral derecho Pero es que no tiene lateral derecho Tiene a Dani Morel Ya me dirás Dani Morel, pues Pues no Porque tampoco tiene A Sergio Roberto aquí No, no El Barça no tiene lateral derecho ¿Cómo está el Barça Aguantando tanto Sin lateral derecho? ¿Y cómo piensa aguantar ahora Sin lateral derecho Y prácticamente sin centrales? Porque tiene tres centrales Pero el uno tiene 69 de media Y el otro 76 El único de primer nivel Es el Engled Creo que el Barça Se ha debilitado bastante En este mercado Y eso nos puede Nos puede empezar a ver bien Ojo que el Barça No se empieza a dejar puntos No nos vamos a ilusionar Tampoco demasiado Pero bueno Ojo Ojo ¿Vale? Ojo Tenemos que estar ahí Preparados Por si acaso el Barça Cae Y nosotros Podemos aparecer Para liarla Pues nada Yo creo que con esto Dejamos el episodio de hoy Me ha parecido ver Que Isaac ha subido 82 de media Si es así Pasara a ser titular Era cuestión de un tiempo Que esto llegase Lo vamos a ver ahora Lo vamos a ver desde aquí Y efectivamente Isaac tiene 82 de media Así que será titular A partir del próximo episodio Este Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado ¿Sabéis que si es así? Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete!